Bienvenidos a Alianza Lima Fútbol Club Noticias. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas ahora mismo para que como hincha blanqueazún no te pierdas las noticias más actualizadas que publicamos aquí. Lamentablemente, Alianza Lima recibió una noticia inesperada y desalentadora. Uno de sus jugadores más destacados no podrá formar parte del equipo en el crucial enfrentamiento contra Libertad de Paraguay, programado para las 21 en el Estadio Matute. Este partido corresponde a la cuarta fecha del grupo G de la Conmebol Libertadores y los fanáticos podrán disfrutarlo a través de estar más. El talentoso mediocampista colombiano, quien fue reservado por el técnico Guillermo Salas y no viajó a Arequipa para el enfrentamiento contra Melgar, sufrió una lesión en la rodilla durante el entrenamiento del sábado, lo cual lo deja fuera de consideración para el partido contra el equipo paraguayo. Esta baja representa un duro golpe para Alianza Lima, ya que el jugador es conocido por su creatividad y habilidad en el centro del campo. Ahora, el entrenador Chicho Salas debe tomar la difícil decisión de elegir su sustituto entre Cristian Cueva, Jairo Concha o Pablo Lavandeira. Dale, me gusta, a este video si eres un hincha fiel de verdad, para que cada vez que publiquemos un nuevo video nuevo, seas el primero en recibir la notificación. No pierdas tiempo y dale, me gusta, ahora. Gracias, continuemos con las noticias. Estamos hablando de Andrés Andrade, un jugador muy importante en la Libertadores para el equipo. Es importante resaltar que el jugador de 34 años fue fundamental en la victoria frente a Libertad en Asunción, al recibir una asistencia para el gol anotado por Aldair Rodríguez. Además, había asegurado un lugar como titular en Alianza, superando incluso a Cristian Cueva. En este contexto, es crucial para Alianza Lima obtener la victoria contra Libertad. Actualmente, el equipo se encuentra en la segunda posición del grupo, con cuatro puntos en la tabla, y necesita sumar los tres puntos en el juego para mantenerse en zona de clasificación a los octavos de final. Así, una victoria permitiría a Alianza Lima mantener viva la esperanza de superar la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, algo que no sucede desde hace 13 años. En tu opinión como hincha, ¿quién crees que es el más indicado para reemplazar a Andrés Andrade? Cueva, Concha o La Bandeira. Nos encantaría conocer tu opinión, deja tu comentario, ya que es de gran valor para nuestro Alianza Lima. Gracias a todos, hasta luego. Gracias.